Hola ChileFang, un saludo de Cifang, de los Tetas y Joya, Los Tetas está de vuelta, los esperamos en todos nuestros conciertos. Queridos amigos de ChileFang, mi nombre es Emanulo Aguilar, y bueno, gracias ya por siempre apoyar la movida, la movida de nuestra música, y un gran abrazo, así, de mutante, facial de funk, con el lap, un tron, ¡Pum! 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 ¡Abrazo! ChileFang, Dante y Julio Julioquen de las Ramas, les mando un abrazo grande, sigan funkeando como siempre y apoyando toda la música, de Urbana, Funkera, Soul, R&B, ¡eh! ¡Aguantelos con ustedes!